Zoom noventa y cinco, Zoom, noventa y cinco, independiente. Estás a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports. Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas. Zoom Sports por Zoom noventa y cinco. Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por la mejor radio del mundo, Zoom noventa y cinco. Son las tres de la tarde con cuatro minutos y estamos iniciando la emisión de hoy lunes. Primer día de la semana, es quince de abril, quincena, ¿no? Para los que les pagan la quincena, uno de los días más esperados del mes. Acá vamos a estar platicando un rato de deportes, como lo hacemos diario. Estamos en vivo acá desde el barrio de las cinco de mayo por el noventa y cinco punto cinco LFM en tu radio. También puedes escuchar en Tuning Radio, donde sea que tú escuches rayos en línea. Y transmitimos también en vivo a través de las páginas de Facebook de Zoom Sports y Zoom noventa y cinco. Ahí también puedes dejarnos algún comentario, cualquier comentario siempre es bienvenido. El número de WhatsApp en la cabina es el 6621-73-1390, 6621-73-1390. Acá vamos a estar un rato checando mensajes y si hay mucho de qué hablar. Vieron el UFC 300, qué cartelera, no decepcionó para nada, de principio a fin. Yo creo que no hubo ninguna pelea realmente aburrida. Desde que comenzaron con la pelea de Davidson Figueiredo contra Cody Garbrandt, dos excampeones. La segunda pelea en los pesos gallo de Figueiredo. Hasta que terminaron con la de los Light Heywits, la estelar, que se acabó rápido en menos de un round. Alex Pereira noqueó a Yamal Hill. Hubo muchos knockouts, hubo un par de sumisiones. O tres, tres sumisiones. A ver, fueron, a ver, vamos a ver. Figueiredo sometió a Cody Garbrandt con Rear Naked Choke. Asimismo, Kyla Harrison lo hizo con Holly Holm. Y Bownico sometió a Cody Borondach. Estos fueron tres sometimientos y los tres fueron por Mata León. Luego, knockouts, el de la estelar, el de las BMF de Hollywood contra Getche. Increíble, ahorita lo vamos a platicar. Yuri Prochaska, que quiere otra oportunidad por el cinturón. Noqueó también a Alexander Rakic. Diego López a la torre. Diego López dijo que ese cinturón de los pesos plumas será de él tarde o temprano. Y yo creo que, yo sí le creo a Diego López. Noqueó también a Zodík Yusuf en corto, así menos de dos minutos. Renato Moicano lo hizo con Jalen Turner. Entonces, les digo, fue una gran cartelera. El Jóvis 300, ¿lo vieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgustó? Mándanos el mensaje ahí, el 6621-73-1390. Te recuerdo que este programa lo puedes escuchar como podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ahí para que lo escuches en el momento que tú prefieras o cuando tú puedas. Y también está disponible en YouTube, en el canal de Rima y Razón. Nos puedes seguir también en Instagram y en Facebook. Nos encuentras como Zoom Sports. Dale me gusta en Facebook, síguenos en Instagram. Seguimos algunos clips ahí del Jóvis 300. Y han estado, han estado jalando. Me sorprende la actividad que ha tenido Instagram y me da gusto además. Bueno, les recuerdo que este programa es presentado por El Burro Feliz, que está en Reforma 11 en la colonia San Benito. El Burro Feliz tiene servicio a domicilio. Les pueden marcar a 213-0803. Y ellos les llevan la comida a su casa o a su oficina, donde quiera que estés. Entonces, está en Reforma 11. Si andas en la calle, llega a comer, si andas apurado, es lo mejor. Entras y sales. Ahí en la San Benito, a dos calles de Luis Encinas, ahí está El Burro Feliz. Puedes llegar y llevar comida a tu casa. Además, tienen los combos ya armados de diferentes guisos. Y es una gran opción, ¿no? Fin de semana, ya saben, las charolas surtidas del Burro Feliz también para ver los deportes. Y ya que hablamos de comida, les recuerdo también las opciones que tenemos en Centenario. Ahí en la Plaza Punto 70, que está en Boulevard Hidalgo, esquina con Campodónico, tenemos tres opciones. Una, Garlic City Pizza. De una de la tarde en adelante, están atendiendo. Cualquier especialidad, como siempre les digo, es garantía. Puedes armar la pizza con tus ingredientes preferidos. Puedes pedir la pizza en el modo Deep Dish. La modalidad acá, Deep Dish, hecha en sartén, estilo Chicago. Con un montón de queso. Y también tiene la opción, Garlic City Pizza, de que tu pizza sea hecha con masa libre de gluten. Para todos aquellos que son intolerantes al gluten, en Garlic City Pizza tienen esa opción. Al lado de las pizzas está, Waf Waf, Wafles y Crepas. Un montón de sándwiches de Wafles y Crepas, ya sea dulce o salado, como tú lo prefieras. Además, tienen los smoothies. También es una delicia. Acaban de publicar una foto del smoothie de Taro, que el otro día hace, ¿qué será? Un mes, más o menos, lo probé. Yo lo desconocía, eh. Me había perdido de una cosa muy buena. Waf 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 Wafles. Boulevard Hidalgo, esquina con Campodónico. Están desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. La promoción por el mes del niño es, los niños van con sus papás y los niños comen gratis. En Waf 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 Wafles. También la otra opción que tenemos ahí es la divorciada. Ahí mismo en la Plaza Punto 70. La divorciada, antojería y burros pecherones. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche tienen servicio. Puedes llegar a desayunar, comer o cenar, como tú prefieras. Tienen muy ricos desayunos, tienen un menú bastante interesante, como les hemos dicho siempre de los nombres de los platillos del menú de la divorciada. Y hace un par de semanas, bueno, la semana pasada se estrenaron las comidas corridas. Les voy a dar el menú de esta semana. Si andas en la calle, toda la gente que trabaja en la calle, los Ubers, taxistas, Uber, videos similares, es de volada. Por 120 pesos tienes la comida corrida que incluye además tu bebida. Hoy lunes, tacos dorados de carne deshebrada con papa, frijoles, sopa fría y bebida. Checa el menú de toda la semana. En su Instagram están como la divorciada, antojería. Y es una gran opción las comidas corridas. Puedes también pagar tu menú semanal. E incluso si estás ahí por el rumbo, ellos te van a llevar la comida donde estés. Si trabajas en Centenario, por ejemplo, excelente opción. Tú dejas pagada toda la semana y te llevan la comida a tu casa. O sea, a tu oficina, pues si estás ahí por el rumbo de Centenario, alrededor de la Plaza Punto 70, que está en Bolívar Hidalgo. Esquina con Campo Dónico. La divorciada de Antojeríguos y Percherones. Bueno, vamos a entrar al UFC 300. Yo creo que no nos va a cansar el tiempo. Estoy realmente... Esa fue una de esas mañanas que me levanté. Así que ya quiero que sea la hora del programa. Ya quiero llegar a la radio a platicar de lo que sucedió en el UFC 300. Vámonos en orden desde la estelar, si les parece a ustedes. Y te recuerdo el número de WhatsApp es el 6621-73-1390. Para que cualquier comentario que nos quieras dejar por ahí es bienvenido. Vamos a darle entonces, la cartelera estaba encabezada por la pelea entre Alex Pereira, el campeón de los pesos semicompletos, en contra de Jamal Hill, excampeón. Recuerden aquí la narrativa, lo que les platicaba en días previos. Jamal Hill tuvo que dejar vacante ese cinturón que le ganó a Glover Teixeira. Que por cierto, a Teixeira lo... Pues básicamente le pasó por encima, ¿no? Lo masacró Jamal Hill en su momento. Después tuvo que dejar el cinturón. Nunca lo perdió en el octágono. Tuvo una lesión ahí de ligamentos. Regresa a pelear. Y le dan la oportunidad directa, pues, ¿no? Como lo merecía, pues, ¿no? Siendo que él lo dejó vacante ese cinturón hace pasadito un año. Pero Alex Pereira, pues, se ve imparable, ¿no? Para empezar rebotó como... Pesaba 235 libras. O sea, rebotó 30 libras de un día para otro. Se ve enorme. Se ve también imparable. La pelea estuvo... Pues duró poco. Duró poco. La pelea se acabó al minuto 3 con 14 segundos del primer round. Y a Mal Hill realmente no pudo hacer absolutamente nada contra Pereira. O sea, en el momento que Pereira noquea segundos antes del knockout, Yamaha Hill le conectó una patada ahí, una patada baja, que conecta acá en las... Pues, en la concha, ¿no? De Pereira. Y el referee iba a parar. O sea, y estaba viendo tiempo. Eso fue lo más acá, lo más varaz de toda la pelea, ¿no? Pereira la saca con la mano sin ni siquiera voltear a verlo, la saca. Hazte pa' allá. Dame chance. Déjame noquear a este vato. Y así fue. O sea, 3 segundos después conectó un zurdazo. Manda a la lona y a Mal Hill. Y ahí va noqueado. Traía los ojos... Ya saben, ¿no? Los ojos al revés. Acá cuando cayó, le hace un poco de ground and pound y se termina el combate. Y bueno, defiende su cinturón a Alex Pereira. No sé quién había sido el último... No sé si Jon Jones fue el último o quién. Y si alguien tiene el dato que me diga, por favor. Pero no sé quién había sido el último que había podido defender este... Cinturón de los pesos semicompletos. Que había estado cambiando de manos o de cintura, pues, entre Teixeira, Prochazka, Yamal Hill. O sea, no en ese orden, pero entre esos se había estado cambiando y sin poderlo defender ninguno ni otro. Prochazka lo tuvo que dejar vacante también por una lesión. Este... ¿Quién más? Teixeira sí lo perdió, ¿no? Teixeira lo perdió. A ver, vamos a ver cómo está la cronología. Jon Jones lo deja vacante. Lo gana Jan Blankovic. Hace una defensa, pero es contra Israel Adesanya. Digo, no es que no cuente, sino que... El asterisco es que Adesanya venía de los pesos medianos. Subió a eso. El cinturón se lo ganó a Dominic Reyes cuando estaba vacante. Lo defendió una vez contra Adesanya. Luego lo perdió contra Glover Teixeira. Teixeira lo perdió contra Prochazka. Prochazka no lo pudo defender siquiera porque tuvo una lesión severa. Decían en ese momento que no sabían siquiera si iba a poder volver a pelear. Hacen una pelea por el cinturón vacante entre Blankovic y Akalep. Empatan. Nadie gana el cinturón. Después hacen otra pelea por el cinturón vacante contra Glover Teixeira en Brasil. ¿Se acuerdan? Jamal Hill es cuando gana el cinturón en Brasil contra Glover Teixeira. Se lesiona Jamal Hill. No puede defender el cinturón. Hacen otra pelea por el cinturón vacante de nueva cuenta. Giri Prochazka contra Alex Pereira. Pereira noquea a Prochazka. Y ahora sí, él pudo defender este cinturón por primera vez contra Jamal Hill, un excampeón. Es increíble la carrera de Pereira hasta el momento. Él tiene una gran experiencia en kickboxing. Pero no así en artes marciales mixtas. Tiene apenas 12 peleas en su carrera profesional de MMA. Pero en esas 12 peleas le ha ganado a excampeones como John Strickland, Israel Adesanya, Jan Blankovic, Jiri Prochazka y ahora Yamal Hill. O sea, es impresionante. Ahora, al final de la pelea dice que él quiere hacer un combate en peso completo. Sí es grande, Pereira. Y no dijo que quería ir por el cinturón tampoco, pero no sé si... Digo, estaría bien, ¿no? Que se pruebe. Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Va a hacer una pelea en peso completo. Lo mejor que puede pasar es que gane. Lo peor que puede pasar es que pierda. Se regresa a los semicompletos donde es campeón. Donde va a estar su cinturón esperándolo. Y puede seguir defendiéndolo, ¿no? Entonces, está interesante lo que pueda suceder con Pereira. Él quiere pelear en Brasil. El UFC 300... ¿Qué? 301 es en Brasil. La carteles estelar. La verdad es que son pesos mosca. Todo bien con Alexander Pantocha, pero... Tuvieron que llamar a José Aldo a sacarlo del retiro. Pues para ser atractiva esa pelea ahí en Brasil. Es rápido. Faltan, ¿qué? Menos de un mes para el UFC 301. Pero... A lo mejor le podrían echar a alguien acá de los Haywits. Alguien no rankeado, pues, ¿no? Como primera prueba. Como para que tiente las aguas, Pereira. No sé. Vamos a ver qué pasa. Y si no... Pues contra quién tendría que defender el cinturón. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es su opinión? Déjenme saber. 6-6-21-7-3-3-3-90. Es el número. Yo creo que... Contra este... El que les decía ahorita del empate. ¿Quién fue? Ah, sí. Ancalep. Ancalep creo que es el que merecería una oportunidad por el cinturón. ¿No? Después de haber empatado aquella ocasión. Esto, si Pereira decide quedarse en los... En los Light Haywits. Si no le dan una pelea. Pero sí, definitivamente. Después de empatar con Jankovic. Con Blakovic. Este... Le ganó. Tuvo uno contest contra Johnny Walker. Luego lo noqueó en la siguiente pelea. Magomed Ancalep. Entonces, yo creo que es el siguiente en la línea. Veremos qué sucede. Está entretenido. Pelea costelar del UFC 300. Pelea de mujeres. Pesos paja. Pelea entre chinas. Chang Weili. La campeona va contra Jan Chaonan. Se fue a los cinco rounds. Una de las pocas peleas que se fue a decisión. Pero estuvo bien entretenido. Al final del primer round. Chang Weili tenía en un mataleón a Jan. Y justo cuando suena la corneta. Cuando se estaba acabando el round. Parece que la retadora estaba... Estaba fuera. Estaba dormida. O sea, es que... Parece que perdió la conciencia así por un segundo. ¿No? Incluso batalló para ponerse de pie. Se iba tambaleando. Hubo cierta controversia. Porque otro de los... Creo que fue el cutman que... Medio le ayudó a la peleadora a llegar a su esquina. Que eso está prohibido. No te pueden ayudar a llegar a la esquina. Tú tienes que llegar a la esquina. Por tus propios medios. Ya sea arrastrándote como puedas. Pero nadie te puede ayudar. La dejaron pelear. No estuvo mal la decisión. Digo... Y si hubieran terminado el combate en el primer round. También hubiera estado bien. Le dio pelea a Chang Weili. Estuvo mucho más entretenida de lo que yo pensaba. Que la ganó Clara la campeona. Defendió su cinturón. Y... Fue una buena... Fue una pelea entretenida. Como cueste el aire estuvo muy bien. Pero... Para el momento en que las chinas se subieron al octágono a pelear. La adrenalina estaba al tope. Por lo que había pasado en la... Pelea anterior, ¿no? El pleito entre Max Holloway y Justin Goethe. Que Justin Goethe llegó como el campeón BMF. O bueno, no sé si se le llama campeón. Bueno, llegó con su cinturón del baddest motherfucker, ¿no? Creo que nadie vio venir lo que sucedió. Max Holloway noqueó así cuando faltaba un segundo a Justin Goethe. Sonó las tablas de los 10 segundos. Y Holloway... Bueno, primero Justin Goethe ya saca el último intento. Una patada espectacular que falla. Y... Faltaban 10 segundos. La pelea la tenía claramente ganada en Holloway. Pero en lugar de esperar a que terminara el combate. Se va al centro de la jaula y dice... Vamos a darnos, pues, ¿no? Intercambian golpes así a ver quién se noquea primero. Se conectan entre los dos. Pero conecta un golpe Max Holloway que cae Justin Goethe de una manera impresionante. Esas veces que... Digo, creo que a todos nos gustan los knockouts, ¿no? Pero te emocionas por el knockout y luego te preocupas por el peleador. Son como... Así como... Como cayó la lacrán Berchelle contra Oscar Valdés. Como cayó Manny Pacquiao con... Con este... Juan Manuel Márquez. En el UFC como cayó el Korean Zombie. Que fue muy similar el final, ¿no? Contra el Pantera Rodríguez. Así que es tan impresionante que te emocionas. Pero los dos segundos estás preocupado. A ver si está bien el peleador que cayó noqueado, ¿no? Holloway noquea a Goethe. Al final del primer round creo que fue el momento clave. Así. Si hiciera una película de esta pelea. Ese sería el momento acá del drama, ¿no? Terminando así el primer round. También en el último segundo. En el último instante del primer round. Holloway tira una patada de giro. O patada irreversible. Que conecta la pura nariz de Goethe. Y le quiebra la nariz. Claramente tiene la nariz quebrada todo el combate. Peleó cuatro rounds Goethe. Sin poder respirar por la nariz. Eso fue un factor, ¿no? No hay duda. Pero bueno, de eso se tratan las peleas. Holloway ganó. Ganó de manera impresionante. Ojo, esta pelea estaba en 155 libras. En los pesos ligeros. Holloway regularmente pelea en 145. Y es lo que dijo al final, ¿no? Dijo, gané este cinturón en 155. Entonces, el campeón de las 155. Que le gusta pelear contra... Contra los peleadores de 145. Yo soy un peleador de 145. Vamos a pegarnos el tiro, ¿no? Así tal cual. O, ¿dónde está Topuria? Dice, ¿no? Ese matador que le saca la vuelta a los toros. No sé cómo dijo, pero... Ahí está Topuria enfrente. Y el Topuria, que es el campeón de las 145. Dice que es el que sigue en la línea. Y podría ser a finales de año. ¿Por qué no? Para cerrar el año de esta pelea de Holloway contra Topuria. Holloway ya fue campeón en 145. Tiene una trilogía contra Volkanovski. Es el que no le ha podido ganar, ¿no? En esta división. En los pesos ligeros. Pues había intentado contra Dustin Poirier. Y perdió. Dustin Poirier, de hecho, también es criptonita para Max Holloway. Es el que le dio la bienvenida a... Al UFC hace ya 12 años. Dustin Poirier. Entonces, está bien interesante. A mí sí me gusta, ¿no? Y también podría ser una cuarta. Pelea con Volkanovski. Y quién se los va... A quién les va a decir que no, ¿verdad? ¿Quién no va a querer ver esa pelea? Yo creo que muchas combinaciones se pueden hacer con Max Holloway. Ahora, Holloway y Getche se llevaron el bono por pelea de la noche. Y Holloway, además de eso, se llevó el bono por actuación de la noche. Por ese knockout de último segundo. O sea, se llevó 600 mil dólares en bonos. Nada más. Más lo que gane por la pelea, más lo que pueda ganar por... Pues le dan cierta... Hay un tabulador de patrocinios en UFC. Entonces, sí se llevó más de un millón y medio de dólares, ¿no? Max Holloway. Sí, qué bien por él. Me gusta mucho verlo pelear. Cuando llegó en su momento, era el peleador más joven en UFC. Recuerdo muy bien su historia. Lo he seguido toda la carrera. Llegó con 20 años. Llegó de reemplazo. O sea, esa vez que peleó... Y ha hecho... Digo, ya fue campeón, pues, ¿no? Bueno. Esa fue la pelea del Badest Motherfucker. Que, por cierto, dice ahora Holloway que... Mientras él tenga el cinturón, ya no es el Badest Motherfucker, sino es el... Blessed Man Forever. Blessed Man Forever. Blessed es el apodo de Holloway. Entonces es hombre bendecido por siempre. Creo que... Sin duda alguna fue la pelea de la noche, ¿no? Aquí sin no quedaría ninguna duda. 600 mil dólares en bono para... Para Max Holloway. Y veremos qué pasa. Lo que... Lo que pase... Va a estar muy interesante. Ya sé que vaya contra Topuria en 145. Que vaya por Macachep en 155. No sé. Todo puede pasar. Esta pelea fue en 155, ¿no? Esa es la cosa. O sea, el Badest Motherfucker lo puede defender en cualquier... En cualquier división que él se le antoje. Si quiere subir a 170 por alguien en... Por el Badest Motherfucker, igual lo puede hacer, ¿no? Contra Conor McGregor que va a regresar, por cierto, ¿no? Ya anunciaron eso al final. Bueno. Vamos a seguir con la cartelera. Antes de que se me acabe el tiempo. Charles Oliveira contra Armand Saruquian. Una pelea que llegaba a Oliveira como el mejor rankeado. Saruquian es un peleador... Muy fuerte, la verdad. Es que estaba difícil ir a esas extrañas ocasiones en que el peleador que está mejor rankeado no es el favorito. Estuvo a punto, Oliveira, de someter a Saruquian en par de ocasiones, incluso al final de la pelea. Yo creo que con esas guillotinas que tenía, o al final creo que no sé si era darse o guillotina, pero con esos sometimientos que tenía... A cualquiera le arranca la cabeza, me explico, cualquiera tapea. Muy buena pelea, se va a decisión, es una decisión dividida al final. Se la lleva a Saruquian, es armenio, ¿no? No, es georgiano, es georgiano, igual que el otro que es ahora mexicano. ¿Cómo se llama? Bueno, buena pelea también. La que abrió la cartelera, Celar, un prospectazo, Bonica contra Cody Brondage. Hubo mucha crítica hacia UFC por poner a Bonica dentro de la cartelera principal del UFC 300, cuando había varios excampeones dentro de las preliminares, ¿no? Prochazca, Alderman Sterling, Holly Holm, los primeros que iniciaron la noche, ¿no? Cody Garvin y Davis o Figueredo, o sea, había varios, Jessica Andrade también. Había varios excampeones que quizá merecían más ese lugar. Pero bueno, se entiende, la empresa le está apostando mucho a Bonica, es un peleador con... Apenas esta fue su sexta pelea, no ha perdido ninguna, ha ganado dos por knockout y cuatro por sometimiento. Esta la ganó sometiendo en el segundo round a Cody Brondage, también con un mataleón. Estuvo buena, creo que fue la... Bueno, de hecho es la primera vez que Bonica pasa el primer round. Brondage ahí lo hizo interesante, defendió algunos derribes. En un momento hasta se robó acá el round uno, ¿no? Cuando Bonica le está dando unos golpecitos así por abajo, a la quijada, sin hacer ningún daño. Y ya sacaba caras acá y dijo, ¡ay sí, cómo me duele! Y sí, defendió algunos derribes, pero bueno, fue todo lo que pudo hacer. No pudo contra Bonica, la verdad es que sí promete. Me recuerda mucho, guardando las proporciones, a John Jones, ¿no? Cuando venía John Jones en las carteleras preliminares dentro de UFC, así lo estaban empujando igual, ¿no? Prometía, no como otros, no que no, bueno, no voy a mencionar nombres, pero ha habido muchos que UFC intenta empujar y por más que lo intenta, pues simplemente no dan el ancho, ¿no? No, hay muchos casos, sobre todo cuando son güeritos acá, ¿sabes? El tipo que le gusta acá a la empresa. Bueno, esa fue la cartelera de arroz cada tiempo, sí. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero recordarles también de Quino Ranch, terrenos campestres y el mar. En Valle de Quino, a solamente 7 minutos de la playa, ahí puedes tener tu terreno campestre desde 500 metros cuadrados, que puedes apartar con un abono bastante cómodo y que puedes también ir financiando, lo puedes financiar y irlo pagando hasta 60 meses, o sea, en 5 años lo vas pagando. Quino Ranch, terrenos campestres y el mar. En Valle de Quino, a solamente 7 minutos de la playa. Checa su página web, es quinoranch.com, ahí puedes ver las promociones que tienen vigentes, ahí puedes ver fotos, videos de cómo se ven los terrenos, de cómo se ven las cabañas que ya están construidas ahí. Y si andas, si te das la vuelta por Valle de Quino, visita Quino Ranch, están... ¿Dónde está el letrero? Bienvenidos a Valle de Quino, a mano derecha, ahí vas a ver el letrero de Quino Ranch. Llega, conócelo, convéncete, quinoranch.com. También, como siempre, agradecemos a Guevara Propiedad Intelectual, especialistas en registros de marca, patentes y derechos de autor. Tienes un producto, no has registrado la marca, contáctalos hoy mismo, empiezas el proceso que es bien importante. Arroba Guevara PI, así están en Instagram. En Facebook están como Guevara Propiedad Intelectual. Mándales un mensaje y ese va a ser el primer paso para que seas el dueño de tu marca, que no te roben tu marca, ten mucho cuidado con eso. Bueno, vámonos rápido, antes de que me gane el tiempo, porque sí, les digo que estoy entusiasmado, me gustó mucho la cartelera, la esperaba, no me decepcionó para nada. La última de las preliminares, la estelar de las preliminares, fue la Giri Prochaska contra Alexander Rakic. El samurái, ¿no? Giri Prochaska, que, pues les digo, fue también ese excampeón de los pesos semicompletos, hace un gran trabajo contra Rakic, que la verdad Rakic venía también muy bien, pero creo que ya demostró que ese es el tope, ¿no? Rakic perdió contra Blankovic la última pelea, no había peleado en casi dos años, Prochaska, después de su lesión, pues, perdió contra Pereira y ahora le gana Alexander Rakic. Creo que es muy pronto para poder tener una revancha contra Pereira, sobre todo que Pereira lo noqueó en dos rounds, entonces creo que tendría que hacer otra pelea. Y, de hecho, ya retó a Yamal Hill. Y está interesante. Los semicompletos. Luego, Algemar Sterling debutó en los pesos Pluma contra Kevin Keitar. Una decisión unánime, creo que fue la pelea menos entretenida de la noche. No estuvo mala, pero fue la menos entretenida de la noche. Otra pelea antes de esa, una de las más esperadas de toda la cartelera, el debut de Carla Harrison contra la veterana Holly Homeless. Lo habíamos platicado el viernes. Hay mucho hype alrededor de Kayla Harrison. Ella hizo carrera dentro de PFL, dos veces campeona olímpica en judo, fue campeón en PFL. No es una jovencita, es una mujer madura de 33 años, que es regularmente el prime de los peleadores de la edad justa, el mejor momento. O sea, llega en un buen momento. Le gana a una peleadora aprobada como Holly Homeless. La somete en el segundo round. La verdad es que Holly Homeless no pudo hacer absolutamente nada. Se vio muy superior a Kayla Harrison. No sé cuál será el futuro de Holly Homeless. Ella ya publicó un video en su Instagram diciendo que no pudo ejecutar el plan. Digo, era obvio, ¿no? No tenía que decirnos, pero con las ganas ella de seguir peleando y de seguir figurando en los primeros planos, que lo veo ya complicado a estas alturas de su carrera. Más allá de que es una mujer de 42 años, la edad es lo de menos. El kilometraje que tiene Holly Homeless, las peleas que ha tenido, las rivales que ha enfrentado, tanto en UFC como en boxeo, como en kickboxing, creo que ya tiene mucho camino acumulado y no tiene nada que demostrar. Entonces, ni hablar. Yo creo que tiene que hacerse a un lado y dejar que pasen las demás, ¿me explico? Es triste, ¿no? Es triste, pero también ojalá y tome una decisión inteligente. Yo creo que ya no está para peleas estelares, ¿no? Ya no está para primeros planos Holly Homeless. La que brilló fue Kyla Harrison. Les digo, sometiendo a Holly Homeless en el minuto 47, un minuto 47 del rango número 2 con un mataleón muy dominante. Hubo mucho gran empao, muchos codazos. Prometió que iba a haber codazos y lo cumplió Kyla Harrison. ¿Quiere pelear por el campeonato? Es Juliana Peña la campeona ahorita, ¿no? De los pesos de las 135 libras de mujeres. ¿Juliana Peña? ¿Quién es la campeona? Ah, ya me confundí. ¿Alguien que me diga, por favor? Me regalo algo a que me diga quién es la campeona ahorita. No sé. Pero al final dijo, ¿no? La campeona está lesionada. Bueno, denme una pelea contra alguien más por el cinturón. Ella quiere ir por ese cinturón. Además, está provocando a Amanda Núñez. Lo dijo desde la rueda de prensa previa, ¿no? Que quiere hacer enojar tanto a Amanda Núñez hasta sacarla del retiro. Salió un video de Amanda Núñez ahí ya calentando ese posible pleito con Kyla Harrison. La verdad, sí me entusiasma porque Amanda Núñez se retiró en el top. Se retiró porque necesitaba disfrutar a su familia, ¿no? Ella y su esposa tienen... Creo que ya son dos hijos o hijas, no sé. Quería disfrutar a su familia, pues, ¿no? Estar un rato con ellos. Pero no se retiró porque no pudiera, ¿me explico? O sea, es como... Yo lo veo así como cuando se retiró George St. Pierre, ¿no? O sea, ya me voy, ahorita que estoy bien. O sea, acuérdense que St. Pierre después regresó contra Michael Bisping y le ganó ese cinturón de los pesos medianos a Michael Bisping, ¿no? Cuando él era un peso welter antes de haberse retirado. Bueno, está interesante. La verdad es que sí me gustaría ver a Amanda Núñez contra Kyla Harrison, pero tendría que suceder, no sé, en un año máximo. O sea, de aquí a... a enero, marzo, no sé. Una cosa así. Tendría que ser rápido, o sea. Tampoco pueden dejar pasar mucho tiempo. Pero se vio muy bien Kyla Harrison. Otro que se vio súper bien fue Diego López, el brasileño adoptado mexicano. Otro knockout de Diego López en UFC. Terminó la pelea en un minuto 29 con golpes. Diego López, el instructor de Jiu-Jitsu de Team Grasso, de Lobos Team. Recordar la historia, ¿no? Él llega como reemplazo en el UFC 288. Es apenas, apenas un año, menos de un año, fue en mayo del 2023. Pierde una decisión en esa ocasión contra Mopsar e Bluep. Se gana el bono de pelea de la noche. Se ganan el bono de pelea de la noche perdiendo la pelea. Aún así quedan súper contentos con él. Acuérdense que también la historia esta está bien interesante porque Diego López había tenido su oportunidad en el Dana White Contender Series de ganarse un contrato para UFC. En el tercer round hay un piquete de ojos accidental. Hay una decisión técnica, es decir, se van a las tarjetas de a ver cómo estaba hasta ese momento la pelea. Iba empezando o siga empezando la pelea. Digo, el tercer round. Pierde la pelea este Diego López. Luego se va a otras ligas, pierde la siguiente pelea. Después liga dos victorias también en ligas regionales en Fury FC y en Lux. Y es cuando le dan la oportunidad de entrar como reemplazo. Después de que perdió esa pelea pero perdiendo ganó el bono de la noche ha ganado las tres siguientes. O sea, ha peleado cuatro veces en menos de un año. Se ganó el bono de Performance of the Night contra Gavin Tucker a quien sometió con un Amber, ¿se acuerdan? Se ganó el bono de la noche por noquear a Pat Sabatini en el primer round también en noviembre del año pasado en el UFC 295. Y de no haber sido porque de no haber sido que Max Holloway noqueó en el último segundo a Justin Gage exactamente probable que le hubieran dado el bono de Performance of the Night también en esta ocasión. el caso es que después de los tres rounds que tuvo en la primera pelea contra Ed Bluett pues no ha pasado el primer round un minuto 38 un minuto 30 y un minuto 29 es lo que han durado sus últimas tres peleas respectivamente. Las ha ganado por sometimiento por knockout o knockout técnico como el del sábado. Se pone ya yo creo que ya está listo Diego López para pelear con un rank número 10 no algo así no sé podría ser no sé quién está rankeado en el número 10 de los pesos pluma pero ahorita lo vamos a revisar pero creo que sí ya está listo para eso Diego López increíble este creo que promete al final de la pelea dice que él va a ser el siguiente campeón y también como les digo ahorita como les decía al principio yo sí le creo bueno esas fueron casi todas las peleas ya se me acaba el tiempo en las otras Renato Moicano le ganó a Jalen Turner una pelea rara porque la tarántula Turner en el primer round quiso como que lucirse de más no se sintió manhunt manda la lona de un golpe a Renato Moicano y se da la vuelta acá como walk off knockout pero no estaba noqueado Moicano pues ese fue el problema en el segundo round este Moicano somete a Turner no lo somete le gana con knockout técnico con golpes ground and pound antes de esa la excampeona Jessica Andrade le ganó una decisión dividida a Marina Rodríguez el veteranazo Jim Miller el único peleador que ha estado en UFC 100 UFC 200 UFC 300 y si en un descuido nos dura 6 años más y puede estar en el UFC 400 Jim Miller perdió contra Bobby Green la verdad es que fue muy dominante Bobby Green yo pensé que Jim Miller iba a retirarse ya que iba a aprovechar la pues el UFC 300 la ocasión para ya retirarse pero yo creo que se quiere retirar en Nueva Jersey cuando tiene el evento en Nueva Jersey ahorita voy a revisar también eso pero yo creo que va a ser una pelea más y le van a dar chance a Jim Miller de retirarse en casa el peleador con más peleas dentro de la empresa en la historia el que tiene más rounds peleados el que tiene más tiempo acumulado en fin un montón de bonos que ha ganado también tiene 26 victorias dentro de la empresa ha ganado 23 en los pesos ligeros ese también el que más victorias tiene en esa división entonces 44 peleas nada más dentro de UFC yo creo que si le van a dar chance de ponerle a alguien menos complicado que Bobby Green y que se retire en lo alto luego la que abrió todo pues les decía era la de Davidson Figueredo ex campeón de los pesos Mosca contra Cody Garvin ex campeón de los pesos Gallo y se acabó rápido también la verdad una gran actuación de Figueredo es la segunda pelea que hace en pesos Gallo después de que dejó los Mosca y viene bien digo creo que aquí si tiene que tener que irse con con cuidado pero pero se vio bien a ver les estaba diciendo como que iba a revisar el ranking no a ver como están acá en los pesos Pluma bueno mañana lo van a actualizar de hecho pero bueno el campeón es Ilya Tupuria luego el ranking están en este orden Volkanovski Holloway Ortega el Pantera Rodríguez Mopsa Rebleb que es el que peleó contra Diego López que le aguantó los cinco rounds perdón los tres rounds Arnold Allen George Emmett yo creo que con cualquiera de esos tres podía dar una buena pelea incluso con Kevin Cater que está en el número ocho Bryce Mitchell es el número diez entonces yo creo que sí ya puede escalar ahí meterse en el ranking el UFC tiene un ranking publicado en su página del uno al quince entonces creo que Diego sí puede sí puede ya meterse por ahí con un top diez o contra incluso el top cinco ¿no? ¿por qué no? contra Yair Rodríguez ¿por qué no? el que gane es más mexicano que el otro no, sí sí está bien la verdad sigan a Diego López bueno la próxima semana va a haber ayuno de UFC no vamos a tener función después de un montón de semanas consecutivas con con Five Nights y Pay Per Views pero luego viene la función del 27 de abril que es un es un Five Night ahí va a pelear el Mowgli Benítez creo que de toda la cartelera lo más interesante es seguir al al Mowgli que viene de perder precisamente contra Jim Miller en su última pelea pero bueno ahí lo vamos a platicar en su momento ya nos vamos los dejo a las seis de la tarde recuerden llegan el innombrable y yo regreso mañana acá para seguir platicando con ustedes mañana le vamos a dar el repaso a cómo quedaron los playoff de la NBA y el play in tournament que mañana comienza de hecho ya nada más quedan diez bueno cuatro equipos que pueden ganarse dos lugares en cada conferencia ya están los diez que podrían estar en postemporada y bueno mañana le damos el repaso completo gracias y tengan un excelente inicio de semana bye con el cronómetro en ceros nos despedimos hoy de Zoom Sports te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa lleno de acción análisis e información deportiva quédate en la programación de Zoom 95 la rana alternativa del desierto las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y ahora también votamos desde donde estemos avísale a tus familiares y amistades que viven fuera de México que si no se registraron para votar desde el extranjero podrán hacerlo hasta y amistades que nos